hola que hace bienvenido a esta cajita de lunes a mei ching a taker qué tal está lewandowski y sus amigos venga va a tu rol vale lewandowski ya lo conocemos vamos a repasarlo un poquito va mago por trasigiro cabeceador vaselina tiro a larga instancia disparo ascendente finalización acrobática espuela remate a primer toque especialista en penaltis y capitanía muy bueno este lewandowski muy completo lo está comparando y es es muy similar al de contrato de cinco estrellas de nominativo vale que es el que yo tengo pero con toda la venta lo que significa que hay bastante más puntos que lo vais a poder bueno bastante más o no depende del estilo de juego en el que lo hayáis subido se puede aprovechar más de una cosa u otra es una que a mí sí que me gusta porque tiene suficiente base y tiene suficiente regate vale no es no es tan tronco vale está en tronco el equilibrio sí que le peca un poquito y la aceleración y velocidad pero bueno si se le sube con las máximas con las estadísticas máximas llega hasta 99 que eso que sé que es algo que gusta mucho así que muy buen muy buen lewandowski muy buen lewandowski creado joao félix de segunda punta creado de juego también puede jugar de antero centro de media punta de interior y exterior izquierdo vale un tío que es muy es un es un follarín vale es ágil tiene croqueta marsellesa sombrero ama vueltas y giro control con la suela espuela pasa primer toque pasa en profundidad centro con rosca y picardía está simulando y la verdad que queda muy muy chulo también este show feliz queda en números 80 de velocidad de aceleración bueno largos control de balón rato dando los 90 para cerrarse 83 y finalización 80 yo lo dejo así vale tenéis en discos las simulaciones de como no ha dejado yo bien te si vais a la aplicación y le dais a su automáticamente saldrá como la mejor media que pueda llegar a alcanzar que creo que es 94 vale ya creéis tron aquí el buen creador de inglés y mejor de media punta interior izquierdo y de extremo izquierdo yo no recomendaría extremo porque es un poquito más un poquito más lenta con hoy para para exposiciones de extremo normalmente yo prefiero alguien que sea un poquito más rápido en toda manera no es un no es un tronquete vale pero no tiene mucho control de balón tiene mucho pase y suficiente finalización para definición se puede quedar en niveles de 80 para cerrarse 88 con todo el de balón no es 87 velocidad 82 hace la de 84 vale y resistencia 80 equilibrio 85 que bastante bien un tío que tiene además para que no conozca croqueta amado por trasigir disparó a jano con rosca disparó descendente pasa primer toque pasa hueco centro con rosca picardía capitanía espíritu lucha así que aunque juegue por la banda izquierda y sea diestro que es lo bueno que puede tirar tiros de r1 porque disparó con un rosca además ya de un centro en el centro con rosca que lo que hace que le da con el exterior vale que es un no es su especialidad centrar también no es cierto pero si tuviera que pegar algún centro pues lo va a hacer con el con el exterior de la pierna derecha y va va a tener un resultado no va a intentar centrar con la izquierda bueno no sé si es tiene pierna buena raramente precisa o alta bueno pues es que algún centro con izquierda o lo pegue incluso pero teniendo centro con rosca yo creo que preferirá centrar con el exterior de pierna derecha vale pulisic este extremo prolífico que puede jugar en las dos bandas tienen croqueta rebote interior espuela picardía capitanía es el típico que es muy rápido y y poco más regatea tiene dos toques pero bueno se ponen números de velocidad 90 selección 94 control de balón 84 pase 80 y finalización 80 yo creo que está está bien tampoco no es no es nada del otro mundo pero bueno como suplente ya que tienes en la manga vale que le faltan pues le faltan cuatro habilidades que pueden haber puesto habilidades de tiro o habilidades de pase vale como de cruzado para centrar o algún tiro a larga distancia o algo así vale para ponerlo en la banda izquierda para que tire ese reúno pero bueno no sé yo si tenéis un equipo de la norteamérica quizás sí que entre pero yo creo que está un poco atrás ya este pues si hay jugadores mejores con huming otra versión de son huming la verdad que quien no lo tenga ya que ha tenido muy mala suerte vale y si no está la tienda para comprar vale sí 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 yo por ejemplo en esta cuenta no me salió todavía de verdad que yo un poquito con ella pero ya han pasado un par de de spots y todavía no ha tocado si tengo suerte me toca esta bueno porque comentar de son huming está en vidiestro por jugar todas las posiciones de ataque y de interior izquierdo también que tiene bicicleta croqueta recorte con giro disparo con rosca tiro de larga distancia esto hace que los tiros de reú no vayan súper bien iniciación acrobática remata primer toque picardía delantero atrasado y capitania vale va a robar balones que tiene este delantero atrasado pese a que no tenga estadísticas de defensa porque va a presionar mucho ahí se ponen números de velocidad de aceleración por encima de 90 con dos de balón 80 actitud ofensiva destacar 90 90 finalización también 90 y pase raso 78 pues así más o menos como lo he dicho yo recordad que está en discord la manera como lo subió yo y si no siempre tenéis la cómo lo hace la máquina que le pondrá en la media máxima vale llega hasta 97 el animal este nabri curioso este nabri no porque ha pasado un poco yo creo que no es una figura que pasa un poco desapercibido este extrao prolífico vale pues jugar en las dos bandas y también de interior derecho vale las habilidades poner un poquito al día de cómo era bicicleta recorte con giro amado por atrás y giro control con la suela disparo lejano con rosca tiro de la estancia vale tiene el combo de tirador disparo descendente pasa a primer toque centro con rosca y picardía pues está bien le falta a ver yo prefiero una croqueta una bicicleta un recorte con giro pero bueno sabes que es el día que llega la banda hacéis el cuadrado x para atrás y va a hacer el recorte esté rápido y luego puede centrar voy a tirar no tiene para ser cruzado creo no no tiene para ser cruzado tiene centro con rosca como comentaba antes que tira con el exterior así que si ponéis por la banda izquierda porque es mejor para el tiro de re uno pues va a poder centrar con él con el exterior de la bota con los tres dedos famosos se quedan números de finalización 85 pase ras 82 velocidad 82 hacia 193 vale lo que digo hacéis el recorte y hacéis doble r2 para que salga arrancando no no lo van a pijar equilibrio 91 y no sé si habéis dicho el regate 84 vale llega a números de 96 escena abrir nada diseñable en el serie el bueno un jugador del sevilla caza goles que más tengo por aquí croqueta cabeceador tiro larga distancia finalización acrobática arrebata el primer toque especialista penal de superior a la tarea bueno ya sabemos a qué va dirigido este en el serie acá a meter goles de hacer un finisher no un killer no es excesivamente rápido pero tampoco de atrás va de no es común leandowski entonces se queda como velocidad 83 aceleración 80 potencia tiro 81 resistencia 80 finalización 86 cabeza 86 salto 90 sería un poquito si buscáis un poquito más un perfil más de rematador quizá que leandowski o bueno aquí está yo yo sinceramente prefiero hablando aquí porque es más es más completo pero bueno ahí está entienden siempre tiene que poner uno un poquito más flojito de mi punto de vista y bueno para los arraig la verdad que la sorpresa la sorpresa de la caja punto de vista para lo que tenga la selección española bueno ya la tienen para como para completarla si se os toca este no es el mejor de la caja pero bueno ahí vamos a ver lo que tiene bicicleta croqueta tiro larga distancia vale bien y lo extendente remate a primer toque pasa en profundidad centro con rosca y pica vale falta un par de habilidades por completar así que vemos que es un poquito así un poquito más cogete vale tiene llega media 94 que tampoco está mal velocidad 85 aceleración 83 control de balón 88 velocidad regate y conservación de balón pase 80 y finalización 80 así como lo he dejado yo porque sea un poquito más completo a mí los extremos me gusta que puedan pasar y meterte y meter goles vale es zurdo vale puede jugar de los dos interiores media punta segunda punta y extremo derecho de que jugaría este como tiene tirado a la distancia a decir no tiro con rosca no tiene vale de 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 por la banda derecha yo lo usaría ya que es zurdo tiene mejor tiro pero no sé no sé de qué de qué usarlo porque el extremo a ver no es lento pero tampoco es muy rápido no sé es es un jugador más polivalente porque realmente ahora no sé pues tampoco tiene pase cruzado para centrar pues lo decía para de cara a poner lo interior quizá como interior no está mal tampoco vale pues un creador de juego y de media punta pero media punta yo creo que a esta altura todos tenemos mejores pero bueno hay que dar tres arabia yo lo pondría básicamente de suplente de la selección española y poco más sinceramente vale pues el resumen de esta cajita no es mala caja vale yo recomendaré tiras si tenéis una cuenta nueva vale como la mía que tengo un pc porque salga lo que salga me va a servir pero si tenéis una cuenta eso con desde abril desde que salió el juego yo creo que probablemente ya tengáis ya tengáis la mayoría o como mismo los mejores y si no os tenéis porque no lo necesitáis así no tenéis a nabria yo félix es que no lo no no nos ha llevado la atención y por lo tanto yo no recomendaría tirar al fin y al cabo es un poquito de relleno vale este landos que a mí me gusta mucho parte del juego que me encanta y ya tengo un landos que simplemente sería para mejorarlo porque me gustaría este son un equipo de esta cuenta sólo el único que tengo levandos que que se sede contrato de negativo de cinco estrés y grillis me comprueba la sección inglesa el básico de gps pero no llegué a entrenar así que si me sale gris por mes y me para para mejorarlo y si no tengo ya pretendente que hay que subirlo y el resto pues mira para rellenar huecos para también cuando empiecen a salir las flechas pues ya tendré más opciones porque a mí acabo voy con tres delante tres de cada posición y si sea el otro como la flecha estoy jodido toda la semana así que mientras más tenga mejor nos vamos ya con las tiraditas del amor así tenemos aquí el la fe porque la fe lo más grande de la vida es como vaya va la estrella silenciado así que no se ha escuchado la fe eso trae mala suerte de trama de suerte cinco estrellas pues no ya grillis vale forma suerte nada martes es bastante polivalente y medio punto lo hace bastante bien bastante bien me gusta ver leyes obviamente presión levandoski vamos a ver va a ver si se escucha la fe la fe lo más lindo de la vida la fe el de arriba es lo más lindo de la vida venga venga levandoski 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 todos son de cinco estrellas creo va es arabia no arabia es de españa pues bueno mira para completar dentro de lo malo me sirve para completar selección española la que prefiero este que el neciri pero bueno no es gritarlo muy muy alto la fe la fe la fe lo más lindo de la vida la fe el de arriba es lo más lindo de la vida vamos vamos levandoski vamos vamos levandoski tú puedes levandoski tú puedes levandoski no es levandoski pulisic bueno bueno un poquito de relleno pulisic pero bueno para completar equipo bueno lo que hay tener que seguir tirando de levandoski que tengo lo que tampoco mejoraba una brutalidad pero sí que es verdad que hubiera mejorado una puntita más tampoco como lo subí al principio tampoco no sé cómo lo había subido así que nada hasta aquí la cajita de hoy decídme en los comentarios si vais a tirar así y si habéis tirado cuando os ha salido venga mucha suerte a todos y adiós si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like y puedes suscribirte que es completamente gratis como este vídeo es de otra que al año además tenemos una comunidad que está creciendo en discos todos los links están aquí abajo y nada es lo que dicen pensaba que venía el del batrán pero parece